chicas bienvenidas bienvenidas tengan todas ustedes buenas tardes buenos días a la hora que estén viendo este canal gracias por haberle dado clic al vídeo y por acompañarme el día de hoy el día de hoy como ven el tema el título y la portada chicas vamos a darles pues mi opinión personal de esta tienda como siempre lo he hecho en cada uno de mis vídeos que yo hago cuando hago compritas en esta tienda de shein muchas de ustedes ya lo conocen la verdad me se ha convertido ahorita en la tienda favorita para mí en lo personal ya dejé de comprar en tiendas aquí locales y me voy directamente esa tienda y consigo siempre lo que necesito lo que me gusta y lo que quiero para mi familia completita porque le he comprado a todos a todos aquí en casita poco a poquito viendo las telas y de la ropa y todo para ver si me están gustando y seguir ordenando ropita para mi familia así que el día de hoy chicas quédense ahí sentaditas agarren un cafecito un tecito una sodita o una botanita que vamos a compartir con ustedes el día de hoy este videíto súper bonito con varias compras súper 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 bonitas así que quédense ahí que comenzamos yo aquí al ladito mío ya tengo mi canastita lo saqué todo de la caja porque realmente lo tenía guardado todo en una cajita ya de varias semanas que he ido acumulando estas compritas así pues aquí la tengo la metí una canastita todo para que fuera más fácil para mí y mucho más rápido este videíto bueno mis chicas voy a empezar primero con estas dos piezas súper hermosas voy a enseñarle esta amarillita primero pero son dos piezas que le compré a mi niño de tres años que tenemos aquí en casita ya él la estuvo estrenando creo que muchos de ustedes siguen también y ven todos mis vídeos y mis blogs ahí les enseño también a veces la ropita y un poquito ahí modelando mi niño de la ropa que le he ido comprando en esta página de sheen así que la verdad esta camisita está súper bonita el colores me encantó el color la verdad que me encantó cómo se le ve a mi niño esto viene con un chorcito negro chicas que es arribita de la rodilla pero no lo conseguí mil disculpas no lo encontré lo lavé la última vez que se lo puso y no encontré el chorcito pero como quiera yo voy a estar dejándoles aquí a un ladito la pantalla una fotito también y unos a unos clips de unos videitos de cuando mi niño lo usó que ya se lo estuvo poniendo varias veces tiene un gorrito como pueden ver la tela es súper fresca suave no estira mucho chicas y me encanta lo que dice mama boys así que la verdad me súper encantó yo se las recomiendo es un conjuntito súper bonito súper bonito la verdad que me encanta el color chicas ahí van a estar ustedes viendo unos pequeños clic que le voy a estar dejando para que ustedes vean cómo le quedó mi pequeño la verdad que me fascinó este otro conjuntito es decir lo tenía aquí a la mano de hecho estaba ya colgadito que también ya lo utilizó mi varoncito es un conjuntito estas son talla de son talla 3 a 4 hay talla más grandecita pero ya conforme la edad que tiene tu niño la puedes ir cogiendo esta es talla de 3 y 4 y mi niño tiene 3 años y la verdad le quedó bien este chorcito si le quedó un poquito ajustado le quedó un poco ajustado pero como quiera le va a quedar todavía tanto fue que me encantó que la verdad que se lo voy a encargar y esto tal vez se lo voy a estar enviando a mi un sobrinito que tengo en méxico que le va a quedar súper bonito porque pues son varoncitos y miren lo que dice kim es un trajecito negro una tela fresca suave miren este es un conjuntito y ambas ambas piezas tienen lo que es pues este letrerito hermoso que lo hace ver a un varoncito súper bonito me lo chulearon mucho a mi niño la verdad estas ocasiones que fuimos un poco de vacaciones y anduvimos por ahí ahí caminando la verdad que me lo chulearon mucho con este conjunto y me preguntaron varias mamis me preguntaron dónde lo había conseguido y les di mis mis recomendaciones de esta tienda así que esta también tiene un gorrito mire súper bonito yo les voy a estar dejando como quiera fotitos y videitos para que ustedes lo puedan ver y apreciar mejor la pieza la verdad que se las recomiendo estas piezas para niños están súper bonitas bueno mis chicas aquí yo ya lo saqué de la bolsita ya como ustedes saben viene siempre en esta bolsita tipo es un conciper la verdad súper bonito viene muy empacado me encantan estas bolsas y yo las uso para todo a veces aquí tengo ya bastante de ellas y las sigo usando para todo hasta cuando viajo las utilizo voy a seguir enseñándoles ropitas de niño de varoncito esto también me encantó esto si se la compré de talla 5 a 6 es esta talla así es como está en la página como quiera le dejo fotito por aquí al ladito de la pantalla para que ustedes puedan ver la calidad súper fantástica esta tela si estira miren ese es como stretch estira un poquito y me gustó si le quedó grandecita pero la verdad yo creo que prefiero que les quede un poquito más grandecito de la talla comprarlo de la talla un poquito más arriba de lo que son ellos para que les tarde ya ves que los niños crecen súper rápido chicas así que yo les recomiendo bastante esta camisita está también súper bonita bien nice el color el estilo el estampado súper bonito bueno tengo esta también que yo no sé pero yo la quise encargar para ver cómo se le veía al niño voy a ser sincera la tela la camisa está súper bonita yo tengo un conjunto de este este estampado de este estilo así lo tengo y por eso se lo encargue al niño para que en ocasiones lo pudiera vestir y pudiéramos dar un poquito iguales también que ya ven que hay mamis que hacen outfits con sus niños y se ven súper lindo súper tierno así vestirte igual que tu niño o tu niña así que por eso yo se la había encargado yo se la recomiendo como quiera la tela es súper padre estira un poquito es una tela fresca también y súper bonito súper bonita la verdad se les recomiendo también chicas si les gusta este tipo de estampado cuando yo se la probé mi niño me gustó cuando la vi por eso la encargue pero cuando se la probé no sé tal es porque está más chiquito no sé pero y también está un poquito grande la camisa no me gustó del todo como se le veía pero como quiera yo se las voy a recomendar porque está bonita voy a esperar que crezca más mi niño y probablemente me guste más ya que el niño esté más grandecito así que miren estas otras dos piezas citas para su varón citó si yo se les recomiendo chicas también ok chicas voy a ir con otros conjuntito me parece que es ya el último tengo aquí varias bolsitas chicas espero que este vídeo no se haga súper largo porque no quiero pues también que se me aburran pero quiero enseñarles la calidad la calidad súper bonita de esta compañía la verdad déjenme mover un poquito aquí ahí está la cámara miren este conjuntito está súper bonito miren vean voy a parar aquí para que ustedes puedan apreciar lo mejor tal vez así eso es un conjunto de chorcito la tela es súper suave fresca como algodoncito estira tiene buen resorte lo que es en la cintura me encantó también está ya 5 y 6 se la encargue grandecita el niño está para que pues también le tarde chicas porque la verdad que me super encantó así que miren a la camisita de osito la verdad que mi niño estaba contento cuando la vio le encantó y pues si le queda un poquito grande pero como quiera va a estar perfecto para él yo les voy a estar dejando fotitos de este conjuntito también ahí en sheen y también se las recomiendo 100% chicas súper bonita tela la verdad que está genial la ropa bueno chicas me voy ahora con la ropa que encargue para mí así que miren la verdad que me encantó me encantó esta ropita súper económica ya saben casi toda la ropa en sheen está económico si tú sabes utilizar esta aplicación aprovechas los puntos cuando haces tus compritas y tú comentas y subes fotitos puedes aprovechar los puntos que ellos te dan ahí es donde yo me ahorrado realmente les voy a ser sincera me ha ahorrado varios dolaritos y he aprovechado y de eso he comprado más piezas citas de ropa si me entienden bueno como pudieron ver ya teníamos la camisa que dice la de mi niño la amarilla que dice a ver de mb se me olvida es esta miren como ven mamá boys por eso la encargue porque queríamos andar iguales y mami boys mami mamás boys pero miren esta no es lo mismo pero significa lo mismo verdad la verdad que me encantó me encantó esta blusa desde que la vi en la página dije me la voy a ordenar como quieran no pueden decir lo mismo pero significa lo mismo así que la verdad me encantó miren yo les voy a dejar fotito de esta camisa me encantó para ponérmela y andar igual con mi varoncito pero miren la tela les voy a acercar las letritas súper bien marcada es súper bien bonita se les recomiendo una tela fresca suave para esta temporada de calor chicas va a quedar genial con unos jeans o algo así que si yo tengo chance les voy a dejar fotitos y les voy a dejar de cada pieza en unos clips ahí para que ustedes vean cómo queda la pieza así que bueno si ustedes la pueden apreciar mejor así que ya vamos a andar aquí mami y hijo vamos a andar vestidos iguales en uno de estos días chicas que yo se las recomiendo porque nos vemos súper lindo con nuestros hijos cuando nos vestimos iguales díganme ustedes que no a ver coméntenme ustedes qué opinan así que bueno ahí está esa blusa encargué otra esta que también me encantó se ve súper bonita estas si están como viene en el paquetito miren hasta viene porque no las había yo abierto para serles sincera miren bien viene siempre así con este nailito también bien envuelta y toda la cosa bien nice todo miren esta está hermosa está muy bonita se la recomiendo una tela fresca también no sé para usar otra con jeans y unos tenis ahí bien padre combinarlo bien no se está hasta con una falda queda súper bonita la verdad me encantó me encantó el estampado miren la voy a acercar para que ustedes puedan ver el estampado transparenta un poquito no mucho chicas un poquito es transparente no mucho pero para mí la verdad está genial poniéndose un buen bra abajo del mismo color con eso arreglamos la situación de que sea transparente así que yo la verdad se las recomiendo esto todas mis blusitas las encargué esta vez en talla m porque quería que me quedaran un poquito éstas quería que me quedara un poquito más holgadita más sueltita así que todas las lusitas de este estilo son en talla m súper bonita y se las recomiendo también chicas ok mis bellas les voy a ir a ahí van estas hermosuras de blusas también miren esta también me encantó les voy a enseñar fotitos y un pequeño clip ahí de cómo yo la estuve combinando porque ya la estuve estrenando ya la estrené de hecho varias veces porque la verdad que me encantó estira bastante bien estira una tela bastante fuerte cita es como tipo alicrada la tela algo así pero es transparente un poquito nada más pero creo que queda muy bien la transparencia por el estilo de camisa por el estampado que tiene creo que queda perfecto la puedes combinar como tú quieras yo le voy a estar dejando fotitos de con lo que yo estuve combinando esta blusa y también me encargué esta que son no es el mismo estampado pero también me gustó mucho este es un color café como que más más bajito este es un poquito más fuerte más tirado como canelita cafecito pero un poquito más fuerte no sé si me explico como se ve como naranjita el color así que esta también me gustó mucho el estampado se veía padre como se le veía a la chica la verdad y para combinarlo con cualquier cosa la verdad yo se las recomiendo y la tela está buenísima es de cuello arriba yo como quiera yo les voy a estar dejando acercamiento de esto un poquito más para que videitos o fotitos para que ustedes puedan apreciar mejor la pieza cada pieza que yo les estoy enseñando pero yo sí se les recomiendo toda esta ropita que les he estado ahorita enseñando se las recomiendo 100% chicas bueno voy ahora enseñarle me voy a ir con unos chores que encargué que fueron dos esta fue una orden que hice el mismo día me llegaron estos dos chores primero con estas dos blusas y esto la verdad ni un dios mío que le puedo decir me enamoré de esta pieza me encantó me encantó se las recomiendo para las chicas que son un poquito más piernas y más rellenitas creo que les va a quedar súper bonito les va a formar un cuerpo bien bonito chicas se los prometo que les va a quedar súper bonito si ustedes tienen un poquito más de piernita y eso les va a quedar súper bonito porque no wow yo la verdad que esta pieza me súper encantó trae un cinturón ya de la misma tela este es así el conjuntito me encanta chicas me encanta el estilo trae un botoncito aquí está el botoncito y trae un cierrito el cierre es muy pequeño la verdad no se me hace muy grande es muy discreto lo que más me encantó que trae bolsas bolsitas a los lados miren esta es la bolsita que trae aquí al lado súper bonito trae como estas pinzas en la parte de atrás que hace que le levante un poquito las las pompis y nos veamos más más lindas así que miren yo se los recomiendo 100% y tanto fue que me encantó como les digo encargué estos dos chores el mismo día este es en color negro este también viene su cinturón que está por aquí esto si no me lo he estrenado para nada no lo he podido utilizar trae el cinturón de piel miren es así el chorcito no huelen ni apestan para nada en lo absoluto he escuchado comentarios que dicen que tienen mal olor la verdad que estos dos chores que me llegaron para nada chicas no tienen ningún olor ni nada como quiera yo lavo mis piezas cada vez que llegan como quiera las meto a lavar pero miren este es en color negro trae también su bolsita voy a enseñarle las fotitos ahí también de la modelo para que vean como le queda de bonito no me quedó así tanto así pero me quedó bonito chicas yo me lo probé como quiera pero me gustó bastante me gustó bastante no es ni muy corto ni muy largo se los recomiendo bellas se los recomiendo esta pieza cita súper bonita que las va a sacar de apuro olviden se las va a sacar de apuro rapidito en un ratito así 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 que yo se las recomiendo si la encuentran en descuento aprovechen en oferta aprovechen y agarren estas piezas que están súper bonitas y se ve súper lindo ok chicas otra cosita también que les recomiendo es como esta se me olvidó y se me pasó pero me la puse por eso para que ustedes la puedan ver y observar un poquito más esta es también de Shigin miren súper bonita tiene el estampado solamente esta de animal print aquí enfrente esto es como tipo también como piel como naglito no sé cómo le llaman y brilla súper bonito tiene un brillo súper bonito muy cómoda esta es talla M esta también la compré ahí en Shigin y también compré ahí mismo venía en el paquetito con esta que traigo puesta venía esta que está hermosísima esta se la compré para mi niña se la compré para mi niña de 17 años que tengo también para andar igualitas casi yo tengo otra similar a esta este recoge papá yo tengo otra similar a esta así que por eso se la encargué a mi niña hay nositas como estas así que son sencillas frescas que también se las pongo a mi hija a ella le queda la talla M también casi casi ya es de mi talla pero si se la compré a mi muñeca también porque también tengo una de esta este pero quería enseñárselas es de cuello alto yo le voy a estar dejando fotitos de esta pieza también súper bonita estira muy bien fresca que les puedo decir me encantó esta blusa que traigo también es de Shigin y está súper bonita chicas yo se las recomiendo la tela está buenísima bueno ya casi casi ya vamos terminando faltan otras dos tres piecitas creo chicas miren quería enseñarles esto no sé me gustó el estampado voy a ser sincera honesta en esto pensé que era otra tela otro tipo de tela pero pues no sé me fui me fui con digamos que me fui como con la finta de las fotitos que vi en la portada en los comentarios y pensé que era otra tela pensé que era otra tela así que no sé qué decirle me encanta aquí tal vez no lo van a estar apreciando muy bien tiene los botones color dorado miren les voy a enseñar son doraditos los botones está está bonita está aquí una blusa pero me gusta la tela que está de este lado de donde está esta imagen pues del animal tiene aquí de este lado pero esta tela de acá es como tipo mezclilla más gruesa cita pero no sé es algo que a mí esta tela en lo personal no me gusta mucho y no me la he puesto la verdad yo a ver si les dejo videito a ver cómo se ve tan siquiera pero me gusta más la tela de este lado es dos telas muy diferente eso es lo único que puedo decir sinceramente que no me agradó mucho en lo personal pero la blusa es muy bonito es muy bonita la blusa la puedes usar con unos jeans abiertita con una blusita pequeñita abajo y no se tiene varias formas de cómo tú puedes utilizar esta blusa pero está bonita yo les voy a dejar una foto también de cómo traía la chica esta blusa por eso me llamó la atención me gustó como se veía pero no pensé que era de estos tipo de tela así que pues yo ahí les dejo ese datito pero la tela es buenísima no es nada transparente es fresquita no es muy calurosa pero si esta tela es un poquito más gruesa y esta es como más sueltita más más suave esta es la que me gustó más este lado pero como quiera me la voy a estar poniendo y la voy a estar combinando a ver cómo la combino pero está bonita es cuellito ve y trae los los botoncitos dorados se ve bonito con un cinturoncito en la cinturoncito en la cintura croce es súper padre chicas bueno chicas ya casi casi por último miren también esta pieza cuando la vi en la fotito en la portada ahí con la chica me encantó como se le veía me encantó como se le veía se veía súper bonita y como ya había encargado esos chores de esta misma tela dije yo pues dije yo me va a quedar bien verdad pero bueno me fui con la sorpresa me llegó con la sorpresa que la encargué en talla M la de vi creo encargar en talla S este pantalón porque me quedó grande chicas voy a ser sincera me quedó grande no sé voy a ver si la puedo arreglar para poder usarla porque me encanta el color el color me encantó es un pantaloncito así de piel larguito hasta abajo me encantó el color más que nada me llamó mucho la atención el color porque puedo combinar con muchas blusas accesorios y se ve súper bonita porque ya lo he visto estos estilos de pantalones trae su propio cinturoncito así de piel también eso es lo que más me gusta me gusta la forma de la cintura que es de esas que se pueden subir un poquito más arriba para que te forme un poquito más la cintura el cuerpo se veía bonita yo como ya les voy a enseñar fotito también de cómo se le veía a la chica se le veía súper bonito pero lamentablemente me quedó grande me quedó bastante grande en la parte de abajo de aquí me quedó súper grande pero me gustó voy a ver si tiene arreglo pues voy a arreglarlo para poder ponérmelo porque el pantalón está súper bonito como quiera yo se los recomiendo es una tela fresca no es muy calurosa bastante fresquita y pues se ve bonito el color no se ve se ve padre y tiene un brillo bien bonito también me gustó la verdad y la agarré súper barata chica súper barata este pantaloncito también pero dios mío si yo la hubiera encargado en ese estoy segura que me hubiera quedado bien me hubiera quedado bien no me hubiera quedado ni tan pegado ni tan suelto si me entiende pero en talla m me quedó bastante grande creo que esto corre grandecito hay cositas que son de piel que realmente no sé en qué consiste eso pero corren pequeño y hay otros que corren más grandes suelen pueden hacer un poquito como que la piel más suelta y otras y son más gruesa como que más reducida si me entienden esta tela es bastante es delgada no es muy gruesa como los chores que les enseñé el blanco y el café son telas más gruesas y está haciendo que tal vez por eso ahí en los chores son talla m me quedaron perfectos así que pero como quiera yo se los recomiendo chicas está chulísimo el pantalón está muy bonito para las chicas que son un poquito más llenita pues les va a quedar perfecto si son llenitas pareja les va a quedar súper bonito bueno chicas también hice esta comprita les voy a dar un pequeño nada más tour aquí de lo que yo adquirí en Shein también esta sobre cama súper bonita miren los estampados y los dibujos que tiene esta es de la recámara de mi hijo es una cama full full no king una queen así que es grandecita la cama se la compramos más grandecita al niño la verdad trae sus para almohadas sus fundas para las almohadas de pues como pueden ver aquí mi niño quiere la decoración de puro dinosaurio y la verdad yo les recomiendo esta esta sobre cama está muy bonita solo que lo que es el relleno no va a venir el relleno chicas ustedes lo tienen que comprar por aparte pero es una tela súper fresca y muy bonita se las recomiendo yo le voy a dejar la fotito también aquí por aquí a un ladito pero yo la verdad les recomiendo esta sobre cama está súper bonita la verdad que me encanta bueno ahora sí chicas me voy con la última piecita al parecer ya con la última piecita es esta fundita que me encargué esta este tipo de estampados de este color y de ese estampado de maripositas porque lo voy a estar utilizando lo que es en la entrada de mi casa que ya tengo decorada ya para esta primavera verano ya quedó así por ahorita pues todo veraniego ahí también hay en la entrada ya saben con colores amarillo como que tengo casi toda mi casa ahorita en decoración con tonos amarillos es un color muy alegre muy bonito por eso me encargué esta fundita tengo una sillita en la parte de enfrente de mi casa y ahí puse esta almohadita y se ve súper bonita yo les voy a estar enseñando una fotito ahí o un videito de cómo se ve la fundita ahí en la silla y me encantó la verdad que me encantó es blanquita de la parte de atrás es súper yo se las recomiendo chicas para no estar comprando tantos cojines y estar guardando tanta cosa compren las fundas las funditas de sus cojines ustedes pueden escoger el color el estampado que ustedes quieran esta página tiene de todo chicas de todos los colores y sabores así que vayan y búsquenle que van a encontrar cosas muy bonitas estas estaban a tres dólares a tres dólares y habían de dos dólares así que esta me súper encantó un color muy alegre creo que comprar las fundas de almohaditas así que ya tenemos es súper súper recomendable y rápido para decorar cualquier área de tu casa bueno chicas eso ha sido todo por el día de hoy esta comprita se ha acabado aquí terminó el video muchas gracias por haberme acompañado hasta el final muchas gracias por el apoyo nuevamente gracias gracias mil gracias la verdad que yo les recomiendo esta esta tienda para comprar en online súper fácil económico y vas a estar a la moda como tú puedes ver la verdad que a mí me encantó todo lo que me llegó me encantó muchísimo muchas gracias no se te olvide suscribirte si eres nueva aquí en este canal aún compartir el video con alguien que le pueda servir o pueda agarrar ideitas o le gusten estos contenidos compritas blogs tenemos de todo un poquito aquí en este canal chicas ya saben muchísimas gracias invita a alguien si gustas y bienvenidas activen la campanita ya saben para que le llegue la notificación de cada uno de mis videos cada vez que yo subo si ustedes activan la campanita les va a llegar la notificación y van a ser las primeras en ver el videito mis chicas al disfrutar aquí las compritas o una decoración o una idea que yo les pueda traer aquí en el canal ya saben que este canal tiene de todo un poquito así que muchísimas gracias y nos veremos nuevamente en otro videito gracias bellas y nos vemos bye besotes a todos ustedes muchos besos gracias por el apoyo como siempre gracias gracias